Muy buenas a todos, soy Juan Carlos Serra de Mercedes-Begar de Elche, hoy os vamos a traer este clase A 180 diésel. Este clase A dispone de un motor de 2 litros y 116 caballos de potencia, con un consumo inferior a 5 litros a los 100. En el exterior os vamos a destacar la pintura en azul denim metalizado, que combina a la perfección con la línea deportiva AMG. Esta unidad en concreto también dispone del paquete noche, donde destacan las llantas en negro brillante de 18 pulgadas, junto con las carcasas de los retrovisores y el marco de las ventanillas. Y no menos importante, también disponemos del paquete premium, con acceso y arranque sin llave. Ya una vez en el interior de este clase A, destacamos los grandes asientos deportivos con el reposacabezas integrados, además con el paquete premium, vienen calefactados. Cambio por supuesto, automático, con levas detrás del volante, las pantallas totalmente digitales, táctiles, con navegación y ya con el sistema más que conocido. ¡Hey Mercedes! ¿Qué puedo hacer por ti? ¡Cambia la luz a color verde! He cambiado el color. ¿Quieres este clase A de entrega inmediata? Pues puede ser tuyo con una entrada de 8.300 euros y una cuota mensual de 405 al mes. Si quieres este clase A, llámame al número de teléfono que te voy a dejar aquí debajo, visita nuestra página web o ven a conocernos a nuestras instalaciones de Elche. ¡Un saludo y nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.